hola amigos bienvenidos a otro nuevo vídeo en esta ocasión pues andamos aquí con sombrero con gafas porque me los traje aquí a playa del carmen les voy a mostrar cómo está el sargazo el día de hoy les voy a mostrar un poco de las playas les voy a hablar también un poquito más acerca de este fenómeno que seguramente muchos de ustedes ya han de haber visto mis vídeos y tengo varios documentales con información muy importante para ustedes si no me conoces yo soy jesús milán y antes de que inicie este vídeo te invito a que le des like lo compartas y te suscribas y bueno desde este paraíso comencemos vamos caminando amigos creo que es en la otra calle oigan está haciendo calorcito ahorita entró un frente frío hace unos días pero ya se fue ahorita ya está de nuevo el calor ya está empezando a hacer un poco de calor aquí en el caribe mexicano y en mayo es cuando finalizan la temporada de frentes fríos entonces ya estamos muy cerquita de eso y estamos entrando al acceso de la playa con la calle 28 norte amigos están estos botes de basura por favor si vienen acá recuérdense para la basura no llevarse nada no tirar sus colillas de cigarro aquí hay un espacio para tirar todas sus colillas seamos turistas responsables así como estamos entrando es lo que estamos viendo amigos chéquense de entrada pues vemos que el sargazo ha empezado a recalar un poco en esta zona sin embargo lo que yo alcanzo a ver es que esto es sargazo fresco seguramente unos 23 días en este acceso sin embargo ya si vemos la playa la playa sigue teniendo ese color turquesa espectacular ya ven que en algunas fotos hasta marrón se ve bueno pues en esta zona la de la 28 no está así séquense de hecho de este lado está el club de playa mamitas y también tiene un poco de sargazo pero aún así vemos que la gente disfruta la gente se mete está nadando está disfrutando de esta playa y vamos a caminar un poquito para acá porque de este lado ya hay un poquito de sargazo quiero que vean miren este es el mamitas beach club está vacío porque es temprano obviamente pero ya caminando un poquito más hacia hacia la parte norte de playa del carmen justamente enfrente de este beach club ya vemos que el sargazo como que se está concentrando en esta zona si logran ver ya se alcanza a ver un poco marrón el agua sin embargo es un color que aún predomina el azul turquesa pero ya se ve aquí en la orilla el sargazo chequen se como la marea lo arrastra lo arrastra y lo trae a las costas de playa del carmen vamos a caminar del otro lado donde está el muelle amigos hoy si me viene preparado me tuve que traer este sombrero para el sol estas gafas porque pues no está cómodo andar aquí sin gafas y sin gorro pero pues esto como que te ayuda un poquito no a cubrirse un poquito más del sol y a no a requemarte y nos vamos acercando al muelle y oigan aquí ya ni siquiera hay acceso a la playa y está bien peligroso pasar por aquí wow ya tenía rato que yo no venía a las playas de aquí de playa del carmen casi casi no frecuento para acá pues yo estoy en cancún oigan y lo que podemos alcanzar a ver es que de este lado chequen se estas bolsas son de sargazo porque hay gente que está levantando el sargazo constantemente ya de este lado como que el sargazo la marea el viento empuja a esta zona y aquí es donde ya llega mucho sargazo pero ya vieron que estábamos del otro lado y estaba pues tranquilito o sea no había tanto sargazo por eso yo siempre les digo en mis vídeos esto es un fenómeno atípico puede que un día haya en otro día no en una playa haya en la otra no no podemos saber con claridad dónde hay y dónde no hay y yo no sé qué es lo que se haga con tanto sargazo cuál sea la disposición final sé que se utiliza para algunas situaciones pero es muchísimo el que llega entonces no sé qué se haga con todo esto veo que se se lo están llevando aquí a este hotel a la madre saludos pues ahí está la racita que limpia el sargazo también vemos estos tractores que pasan sobre la playa y limpian un poco el sargazo lo levantan y lo acumulan en una sola zona chéquense ahora porque no es temporada de anidación de tortugas pues se puede hacer pero esto en temporada de tortugas no se debe hacer y si se dan cuenta ya de este lado ya está un poquito más limpia el agua vean ya ven como les digo o sea no se dejen guiar por las fotos que ven en redes por los vídeos por las noticias porque es muy incierto o sea si esto es un fenómeno que año con año ha llegado pero no podemos decir que toda la playa está llena de sargazo miren qué bonita se ve acá qué hermoso se ve el mar hasta me dieron ganas de echarme un chapuzón porque pues ya como que el calorcito empieza a hacer efecto y dan ganas de meterse a nadar hasta las piedras se ven abajo vean wow justamente aquí a un costado es donde llegan las embarcaciones de ultramar por lo que estoy viendo y vamos a seguir caminando un poquito más ya agarrados en calor vamos a caminar un poquito más y ahorita llegamos al acceso de la playa constituyentes y ya para este lado las cosas cambian un poquito chéquense porque ya se alcanza a ver de este lado el azul más más bonito de este color se alcanza a ver el azul turquesa más bonito aquí y como que no ha llegado tanto sargazo o más bien creo que no hay sargazo por esta zona y vean nada más cómo está aquí cristalina el agua amigos se han quitado de sargazo ya ven por eso yo les digo cuando ustedes escuchen no que emplea del carmen hay mucho sargazo y que no sé qué pues es que no no podemos es una verdad que no es absoluta porque pues ya hemos recorrido a lo largo de este video zonas donde hay zonas donde no hay en un mismo día en un par de minutos vean ya está yo metí los pies a remojar un poquito qué hermoso sin embargo amigos ya de este lado o sea yo por lo que estoy entendiendo es como que la gente que trabaja aquí en los hoteles ponen el sargazo de un solo lado y de este lado ya se alcanza a ver muchos sargazos pero ya está todo como arrinconado eso sí no se ve que haya llegado ahorita en los últimos días esta es la zona donde les digo que como que se compacta el sargazo hace unos días vi unas fotos muy feas de este lugar pero pues miren ahorita qué bonito está vamos a tratar de pasar por aquí lo bueno es que sí se puede pasar por esta zona de la playa acá ya sí se siente un olor bien raro amigos eh uff está bueno este olorcito eh huele como a podrido ahí vamos a ver si no nos resbalamos porque sí está medio resbaloso y fangoso esta zona chéquense nada más aquí andamos a su mecha no huele horrible aquí a su madre ya pasamos para la madre pues aquí andamos mostrándoles todo eh ya saben que un día puedo estar en un hotel cinco estrellas y otro andamos por acá ay wey es parte del trabajo mío también mostrarles todo lo del caribe mexicano vean esta zona sí ya está un poquito feita ya me ensucié los pies ya por ahí ya no les voy a caminar amigos porque sé mucho sargazo en esta zona quiero que vean pero aún así el azul se sigue viendo bonito oigan y estos vídeos yo no los hago para que ustedes se me asusten para que se desanimen al contrario es para que conozcan un poco más la situación de las playas de aquí de específicamente de Playa del Carmen de gran parte de la Riviera Maya y que bueno pues debemos de acoplarnos hay que buscar opciones no es lo único atractivo de aquí de Quintana Roo tenemos cenotes, tenemos historias, sitios arqueológicos, museos muchísimas cosas más por hacer en este destino y la verdad es que yo no hago tanto este tipo de vídeos de caminar sobre las playas porque son un poco inciertos o sea ahorita que yo caminé puede que vimos la playa así al mediodía puede que la veamos distinta y ya al atardecer totalmente distinto o sea es un fenómeno que cambia durante todo el día y es un poco incierto conocer la situación del sargazo vean los documentales que tengo en mi canal de YouTube aquí abajito se los voy a dejar son dos documentales uno con información muy importante de por qué se genera, dónde se genera qué se puede hacer con el sargazo y el otro que lo acabo de subir hace algunos días habla acerca como de qué opciones podemos hacer si el sargazo llega en nuestras vacaciones me tuve que venir a limpiar aquí los pies porque sí me llené bien feo de sargazo amigos incluso hasta se me rompió el short casi nos hundíamos ahí en el sargazo pero no pasa nada gajes del oficio y hoy como inicia la semana santa amigos aquí el gobierno pues hacen su evento ¿no? chéquense banderazo del plan operativo de semana santa en playa del carmel y vean nada más ¿a ustedes qué percepción les causa ver así como muchos policías en las zonas turísticas les causa seguridad, inseguridad? háganmelo saber aquí en los comentarios y bueno amigos hasta aquí el vídeo del día de hoy no olvides compartirlo, darle like y suscribirte yo soy Jesús Vilan y adiós